Música Yo empecé en la universidad estudiando en graduado de Ingeniería Eléctrica Al principio, en los comienzos del primer año sobre todo, subí y bajaba en Guagua Eso duró unos meses hasta que conseguí un alojamiento en el Monte Lentiscal Fue temporal porque era lo más rápido que encontré y al final tuve que dejarlo por temas de temperatura Obviamente no estoy acostumbrado a la climatología de Las Palmas como la que es de Mogán Y acabé en un piso de alquiler con unos compañeros de universidad en el propio Tafira, en el campo universitario Estudié en la ingeniería básicamente porque pasivamente mi padre es instalador eléctrico Y siempre he estado rodeado de la electricidad y siempre me ha gustado Entonces al final terminé optando por el graduado de Ingeniería Eléctrica Estudié la primaria en Playa de Mogán hasta el cuarto curso Luego nos trasladaron al SEO Mogán, donde hice ahí hasta la secundaria Luego el bachillerato lo cursé en el Instituto de Arquinegui Pues yo desde los 15 años tenía claro que quería estudiar fisioterapia Y esa fue mi meta para cursar bachillerato y sacar las mejores notas porque sabía que era bastante competitivo Finalmente no lo estudié de primera estancia porque tuve que hacer un ciclo entremedia O sea, desde el bachillerato hasta la universidad Hice un ciclo superior a medida de camino, entremedia El ciclo que cursé era el técnico superior en estética Y casualmente en la jornada de puertas abiertas de la universidad Cuando fui a la charla de fisioterapia Fue el ciclo que se recomendó Ya que era muy habitual en aquel entonces Que mucha gente se quedara atrás Y tuviera que hacer un ciclo superior para acceder a la universidad Yo estudié Derecho en la Universidad de Las Palmas Y la verdad que fue una experiencia bonita La estudié por ser la universidad más cercana Y ahí fue donde desarrollé mi amor por este mundo jurídico Tanto fue que me gustó que elegí la rama que más me apasionaba Que era el Derecho Civil y estudié unas oposiciones para notarías Es una oposición que supone dedicar mucho tiempo Y me ocupó ocho años prepararlas Me presenté hasta tres veces Y estas oposiciones pues las tenía que cursar O digamos preparar desde mi domicilio Vivía aquí en Mogán, en casa de mis padres Y las preparaba a distancia Es verdad que semanalmente iba con unos preparadores Que en este caso estas oposiciones nos ayudan los notarios Para mantener un poco el ritmo Y la tensión en la oposición Porque se celebran cada dos años Pero básicamente con el apoyo familiar Siempre gracias a que en esa época Mis padres y yo eran los más pequeños de la familia Podían ayudarme y mis hermanos Y siempre con el apoyo familiar cursé esas oposiciones Sí, después de esos años De cursar las oposiciones Pues llega la época de la pandemia Que fue donde el punto de inflexión Que me llevó a abandonarlas Porque ya se retrasaba otra vez la convocatoria y demás Y me dediqué a ejercer la profesión Que había estudiado, la de abogado Es cierto que además Como había conocido también el mundo de las notarías A través de los notarios Pues también me enlacé ahí Y actualmente también trabajo en una notaría Eso es la verdad que me ha abierto esa puerta De estudiar la oposición De también tener la posibilidad de estudiar en notaría Mis estudios primarios y secundarios Fueron aquí en Arguineí En el colegio Artemis Semedán Y después en el instituto de Arguineí Durante primero y segundo de la ESO Fue donde yo vi que más compañeros Abandonaron los estudios Sobre todo en primero Y ya después en tercero y cuarto continuaron En ese entonces lo que yo recuerdo Claro, teníamos 13, 14 años Entonces lo que yo viví O lo que yo vi Fue situaciones familiares más complicadas Entonces pues muchos de los compañeros Tenían que abandonar los estudios Pues para trabajar Y apoyar a sus familias Yo en la universidad estudié Administración y Dirección de Empresas Sí, en mi casa siempre Desde pequeño me han inculcado El tema de los estudios Tanto el estudio como el deporte Es muy fundamental Y siempre he seguido esos pasos Entonces De ahí Mi afán también por el estudio Sobre todo también por el deporte Siempre lo he llevado En la vida Trabajar en Mogán Hombre, trabajar siempre en un sitio Donde vives Te lo tomas todo como Siempre te lo llevas al terreno personal Entonces cuando estás caminando Por el pueblo donde trabajas Obviamente siempre estás buscando mejoras O buscando fallos Creo que es lo que se puede arreglar Y al fin y al cabo Es un bucle En fin Yo conté con apoyo familiar Para todos mis estudios Tanto los básicos Como en la universidad Y la verdad es que A día de hoy Digo que sin mi familia No lo hubiese podido conseguir Por ejemplo Uno de los ejemplos Más significativos De las ayudas De la ayuda Que experimenté De mi familia Fue Que mis hermanos Me llevaban Y me traían A la universidad Yo vivía Entre semana En Las Palmas Con unos compañeros De piso Pero Pocas veces Tuve que recurrir Al transporte público Para recogerme O para llevarme A la universidad Veníamos Los viernes por la tarde O al mediodía Y subíamos los domingos Yo el bachiller Terminé aquí en Mogán Y quería O tenía claro Más o menos Que quería hacer el de arte Ese no estaba más cerca Solo teníamos la opción De reina y no más paloma Pero el sitio Para hacer el de arte Ya directamente Era irnos a Las Palmas Y había otro grupillo De amigas Que también querían hacer ese Nos juntamos todas Convencimos a nuestros padres Y nos fuimos Directamente a hacer a Las Palmas Mientras hicimos el bachiller Nos quedamos arriba Buscamos opciones Había pisos y demás Pero claro En ese entonces Teníamos 16 años Entonces vimos la opción De una residencia Que incluso era dentro Del instituto Del Felomonzón Que una de las amigas Que me acompañaba Hacía el bachiller ahí Y convencimos eso A nuestros padres Para quedarnos ahí Al final siempre había gente Como de Mogán De la aldea De la zona sur Y ahí estuve Los dos años Que hicimos el bachiller Bueno Mis padres al principio Obviamente que no Que a dónde iba yo Con 16 años Que a dónde íbamos a ir todas Pero al final Como éramos eso Un grupo de cuatro amigas Todos los padres Se conocían Todas éramos de Mogán Pues dimos el paso Y ellos también nos dejaron Al final ir Y ayudarnos En todo lo que suponían Yo al tener un nivel Bastante pobre de inglés Me acuerdo yo perfectamente Cuando estaba aquí En el colegio Y al tener un amigo Que se iba a mudar a Canadá Me invitaron A pasar un año ahí En el colegio Y estudiar con él Y después de un año De un papeleo Bastante extenso Me fui a Canadá Estudié primero De leso allá Y la verdad es que En cuestión de pocos meses Ya tenía un nivel Bastante alto de inglés Al yo tener Que me fui con Sí, con trece años Con doce, trece años Me fui El cambio Allá fue inmenso Porque el tiempo ahí Al parecer Es totalmente diferente Y yo me acuerdo Que yo llegué ahí A mitad de agosto Y hacía frío ya Y me acuerdo Que la primera nevada Eso no lo voy a olvidar Yo en mi vida La primera vez Que yo vi nevar Fue allá A mitad de septiembre Un frío Que vamos Que lo pasé fatal Al principio Al yo tener Bastantes facilidades En idiomas Me acuerdo yo Que en segundo bachiller Yo estaba Entre estudiar geografía O historia O traducción E interpretación Y al final Pues me decidí Por traducción E interpretación Porque al final Los idiomas Es lo que más me gusta Y la carrera Tenía bastante Buen renombre En Las Palmas Y decidí Estudiar ahí Traducción E interpretación Estudié bachillerato En un instituto En Las Palmas Porque aparte De que el instituto Arkinegui No tenía mucha fama Tenía la casa De mi abuela En Las Palmas Y bueno Tenía posibilidad De quedarme ahí Y de ir a otro instituto Tengo un grado En trabajo social Estudié en la universidad De Las Palmas Y luego hice un máster En criminología Aplicada a la ejecución De las penas En Murcia Yo estudié el bachillerato En Las Palmas En El IES Amurga Porque en esa época Pues la mala fama Que había En el instituto De Arkinegui No me convencía Como para Para hacerlo ahí Mi intención Después de bachillerato Era estudiar El grado En medicina Pero no llegué A la nota Me faltó un poquito Para llegar A la nota De la PAU Entonces Pues Me quise meter En veterinaria Y Perdí la plaza Porque antes Los correos Pues no es como ahora Que estábamos más En contacto Con el correo electrónico Y demás Y tenía un plazo Y marque Pues al final Entré a trabajar En El Dorado Beach Aquí en Arguineín De camarera de bufé Y Pues la directora Que estaba en ese momento Pues me convenció De que tendría que seguir estudiando Y demás Y me aconsejó Que la carrera Que ella estudió Que era Turismo Pues tenía bastantes salidas Y la verdad Que era Súper buena carrera Y entretenida Y demás Entonces pues Por teleformación Online Mientras estaba trabajando Pues me saqué La carrera De grado en turismo Pues en la pandemia Me quedé justamente En paro Y como no Pues no había nada No había Ni hoteles abiertos Ni restaurantes Ni nada Pues tuve que reinventarme Y me di de alta De autónoma Pues con Desayunos a domicilio Y decoraciones De globos Y demás Y la verdad Que no me pudo quejar Ahora mismo estoy aquí Trabajando en el ayuntamiento De Mogán Desde hace más o menos Dos años La verdad que al principio Me costó un poco Pero ahora Contenta Y ya adaptada Porque al final Eso Terminé la carrera Estaba trabajando En Las Palmas Y vi la oportunidad De un poco Volver aquí Cuando salí de la carrera Bueno ya en la carrera Ya me decían Que encontrar trabajo Era muy difícil Y para adelante Y para atrás Así que Mi primer trabajo Fue trabajar En un hotel Que tenían Un complejo En San Agustín Y otro en Las Palmas Así que me tuve que mudar A vecindario A vivir Y ahí estuve Estuve dos años Hasta que Decidí estudiar de nuevo Y Como a mí me gustaba mucho Siempre me ha gustado mucho El cine Los idiomas Los videojuegos Decidí irme a Alemania Que era un deseo De mi madre A estudiar Un máster Y fue Estuve buscando Veces Para encontrar Un máster específico En lo que yo quería Que era un máster En traducción audiovisual Que lo estudié En la Universidad De Hildesheim En el norte de Alemania Y allá Como las carreras Son tres años Más luego dos másters Pues fueron dos años De máster Y como me pilló El COVID de medio Pues lo tuve que alargar Un semestre Así que estuve Bueno Al final casi tres años Viviendo en Alemania Y Podría haber encontrado Trabajo ahí Fácilmente Porque al final Del máster Tenía bastantes ofertas Podía haberme mudado A Hamburgo A Berlín O a Múnich Pero yo En los Casi tres años Que vivía ahí Me di cuenta Aunque había ido Muchas veces A visitar a mi familia Y yo me di cuenta Que no era mi lugar Que yo Entre la gente Y el tiempo Pues no estaba yo Cómodo ahí Y Yo sabía Que mi lugar Era aquí En Canarias Y específicamente En Mogán Al final Así que Decidí volver Y empezar A trabajar Aunque esté otra vez En recepción En un hotel Pero yo sé Que en algún momento Pues podré cambiar Espero poder hacerlo Si no Tampoco pasa nada Yo soy muy feliz Estudié Que era lo que yo quería Tengo ese conocimiento Y con Y con ello La verdad es que Estoy muy contento Sí En Mogán Al final Cuando uno sabe idioma Encontrar un trabajo En Diferentes sectores Bueno Al final Casi siempre Va a ser hostelería Siempre vas a encontrar Algún trabajo Yo creo que Con un empeño Y con Dos idiomas Con que sea Uno nórdico Otro germánico Y Y Inglés Al final Siempre se encuentra Un trabajo Y así Te pagan bien Te pagan mal Te da para vivir Es otro tema Porque Entre una cosa Y la otra Hoy en día El sueldo Ya da para poco Y los alquileres Están Pues ¿Dónde están? Para mí es un orgullo Trabajar en mi municipio La verdad Eh Yo Yo encantaba Trabajar aquí Para siempre Pero No sé Ya La puerta es de la vida Sí Mis padres Siempre me Me han apoyado Para Para estudiar Sea lo que sea Mientras que no Parara Pues Cualquier carrera Que yo considerara Que me gustaba Y que Y que era buena Para mí Para mi futuro Pues ellos Siempre me han apoyado Mi padre No tuvo la oportunidad De estudiar Y mi madre Estudió La escolaridad Lo principal Ella quiso Seguir estudiando Pero En esa época Pues no No pudo Y Y la verdad Que es algo Que siempre Se quedó Se le quedó guardado Yo toda mi vida He vivido En Mogán Pueblo Y estudié En el Seomogán Toda mi infancia También La primaria Y la secundaria Si es cierto Que en Mogán Pueblo No tenemos Bachillerato Entonces Tenemos que hacer Ese salto Al instituto Que en este caso El más cercano Sería El Ijarguineín O muchos De mis compañeros Se fueron directamente A Más Palomas Al Faro O a la Murga Por ejemplo Y en mi caso En concreto Pues yo me fui A El Ijarguineín Pues es curioso Porque antes De venir A El Ijarguineín Había muchos Comentarios De mis compañeros Sobre este instituto Y muchos de ellos Pues hablaban De la mala fama Que tenía Sobre todo Por el tema De los estudiantes Si es cierto Que al final Cuando te crías En Mogán Pueblo Pues todos Nos conocemos Entre todos Y al final Es mucho más familiar El ambiente Y cuando hablábamos De ese ambiente Que se podía vivir En el instituto El Ijarguineín Que estaba pues De gente pues Más maleducada Que podía dar más miedo O incluso Gente pues Más sin estudios Por así decirlo Muchos prejuicios Que había de este instituto Y por eso Directamente Muchos compañeros míos Saltaron a Más Palomas Que eran los institutos Más cercanos A estudiar Porque incluso decían Que había más calidad De estudios En institutos Fuera del municipio Pues mira En mi caso En concreto Yo decidí Ir a El Ijarguineín Porque Primero que todo Por la cercanía Después además Tenía Familiares En este instituto Tenía también Amigos en este instituto Y luego porque pensé Que realmente El tema de todo esto Está en la persona En sí En el estudiante Y en cómo se implique Que realmente Si puede ser importante El centro En el que estudies Depende un poco De la calidad De los profesores Pero que te puede tocar Profesores buenos o malos En institutos buenos o malos Que al final Es independiente Del sitio en el que estés Y yo en este caso Decidí La cercanía No me importaba Yo tenía claro Cuál era mi objetivo Y entonces Vine a El Ijarguineín Después de El Ijarguineín Yo directamente Bueno Hice la PAU En ese entonces Y me fui A la Universidad De La Laguna Yo quería Tenía muy claro Que quería hacer El grado en periodismo Y estaba barajándose Irme directamente a Madrid O irme a La Laguna Que era lo más cercano Porque aquí en Gran Canaria No teníamos esa opción Aunque ahora están Las universidades privadas Pero yo quería hacerlo En la pública Y me fui directamente A La Laguna Cuatro años Que estuve viviendo En La Laguna La primera vez que salía De mi casa también Que era un gran reto Para mí Y allí estudié Esos años de carrera Yo hice el bachiller En el IES Amurga En Maspalomas Decidí hacerlo allí Porque tuve familiares Que estudiaron allí Tenía muy buenas Referencias del centro Además tenía familiares Que me podían llevar Y traer Así que decidí Estudiarlo allí Yo estudié Odontología En la Universidad de Granada Decidí irme allí Bueno En esa época Tampoco había Ninguna universidad Aquí privada Como está ahora La Fernando Pessoa Y aunque fui aceptada En varias universidades Puedes irme a la Universidad De Granada Porque tenía Muy buenas referencias Y pude pagarla Gracias a la beca Del ministerio La recibí Y bueno Gracias a eso Fue una gran ayuda Estudié primaria Y secundaria En el CEO de Mogán El bachillerato Lo hice En el IES Arguineguín Y Iba en Guagua La cogía Desde la playa de Mogán Hasta Arguineguín La vuelta también Y era un poco Caótico Porque Había días Que la guagua Estaba medianamente vacía Y podías sentarte Había días Que estaba llena Y no podías sentarte Había días En los que El chofe Te paraba Había días En los que Pasaba de ti Aunque estuvieses En la puerta Y te dejaba allí Y Encima No estaban hechos Los túneles nuevos Tenías que ir Por la carrera vieja Y más o menos Llegabas a tu casa Acerca de las 4 de la tarde Sin ganas Pero bueno Por lo menos Llegábamos El problema A día de hoy Persiste Ya que mi hermana pequeña Está ahora Haciendo el bachillerato En Maspaloma Y coge la guagua De ida De vuelta Realmente no sé Si hay hueco En la guagua Pero me parece a mí Que no Porque La de Maspaloma Creo que tiene que estar Mucho más llena Que la que cogía yo Y Creo que es algo Que no se ha solucionado Yo quería estudiar Criminología Pero aquí en Canarias En las islas En general No está el grado En criminología Estaba en península Y no me iba a ir a península Porque era un gasto Mucho mayor Entonces Opté por hacer derecho Ya que es bastante parecido En algunas materias Y Hice derecho Cuando terminé La carrera de derecho Estuve barajando Entre hacer el máster De acceso a la abogacía O hacer unas oposiciones Entonces Estuve como dos meses Pensándomelo Iba a academias Preguntaba Por tipos de oposiciones Y opté Por hacer las oposiciones Porque En cuanto al día de mañana Es más fácil O yo creo que es más fácil Tener un Aprobar una oposición Y tener una plaza fija Porque como abogado A lo mejor Puedes encontrar trabajo O puedes no encontrar trabajo Estudié el grado de historia En Salamanca En la Universidad de Salamanca Y la estudié Porque me gustaba Porque sí Salir de Mogán Me aportó mucho Me generó Tener otras experiencias Que a lo mejor No hubiera tenido aquí en Mogán Fue empezar a vivir Solo con 18 años En general Me aportó A ser una nueva persona El que pueda salir de Mogán Que pueda tener esa experiencia Que lo haga Ya que seguramente Le va a aportar mucho Para él Para mí Salir de Mogán Significó demasiado Porque yo en mi caso Me crié En el pueblo de Mogán Pero en las afueras del pueblo Entonces yo No se sociabilizaba mucho No tenía grandes amigos Y mi día a día Era estar en mi casa Entonces al final Desde algo tan simple Como sacar dinero del banco De hacer la compra De hacer las cosas necesarias Del día a día Me sirvió bastante Salir de casa Sí es cierto Que aquí mucha gente Que tira directamente A la Universidad de Las Palmas Para estudiar Tiene ese recurso fácil De venir los fines de semana Llevarse los tuppers de comida Y yo no tenía esa oportunidad Entonces tuve que incluso Pues eso Aprender de cero a cocinar A sobrevivir Digamos Y a mí me sirvió bastante Me fue como Como un choque gigante Sí es cierto Que para la carrera Me vino incluso bien Porque tenía que perder Mucha vergüenza Que tenía encima Y gracias a este salto Pues perdí esa timidez En gran parte Actualmente Yo después de la carrera Estuve trabajando En Televisión Canaria De reportero Y actualmente Pues hace un año Prácticamente Estoy en Radio Televisión Mogán Estoy de presentador En la tele De mi municipio Y aquí también Hubo bastantes prejuicios Todo Mi vida está Rodeada de prejuicios Porque Cuando yo estaba en la Canaria Y me ofrecieron Venirme a Radio Televisión Mogán Mis compañeros me decían Que era un retroceso Venirme a mi municipio A una tele local A ejercer mi trabajo Que no iba a tener La misma visibilidad Que podía tener En la Canaria Y que incluso pues el trabajo Era un poquito peor Por así decirlo Y yo me planté Porque al final Primero que todo Pensé en que Mi objetivo Era presentar Y estar delante De las cámaras Y me lo ofrecía Estar En mi municipio Y luego Porque realmente La vida es muy larga Y tú puedes aprender Donde quieras Y al final El reto Está En ti mismo En seguir avanzando En tener esa oportunidad Sobre todo De seguir Estudiando Trabajando Y desarrollándote Como persona Y como profesional Y sinceramente No me arrepiento De haber venido A mi municipio Estoy contento Aquí trabajando En Radio Televisión Mogán Estoy aprendiendo bastante Al final Estar en una tele local Te da otra visión diferente Porque tienes que hacer Muchas tareas Y aprendes Mucho más Que puedes aprender En una televisión Más generalista Que simplemente Haces Lo que te marcan Y ya está Además Me siento muy orgulloso De estar en mi municipio De volver otra vez A mi casa Ya tendré tiempo De salir fuera Todavía soy joven En mi caso El nivel de inglés No fue bueno Es decir Yo aquí En el CEO Mogán Sacaba Ocho y nueve En inglés Yo pensaba Que lo llevaba bien Y cuando llegué A bachillerato Me estampé Porque llegué allí Todo el mundo Sabía inglés Y yo estaba Que sacaba Uno y dos Incluso en la PAU Saqué Si no me equivoco Fue un uno y pico En el examen de inglés Es más A día de hoy Estoy planteándome Entrar en alguna academia Para poder sacarme el B1 Porque Se necesita Básicamente Trabajar en Mogán Terminar trabajando en Mogán No me importaría Ya que Tengo muy buenos recuerdos En este municipio Y la verdad Que no es que no me importaría Sino que me encantaría Terminar aquí Me matriculé en Derecho En la Universidad de Las Palmas De Gran Canaria Y al empezar Ese curso Sería el año 2017 Pues Me mudé A Las Palmas Exactamente Al barrio del Secadero Mismamente Para quizás Ahorrarme los trayectos Como no tenía coche Para ahorrarme los trayectos De Arguiniquín A Las Palmas En Guagua Y bueno Fue una experiencia Un poco agridulce Porque al fin y al cabo Haces una vida social Con nuevas personas Pero claro El sentimiento De Pueblo De Mogán Pues Barré mucho para casa Y a esos de los 3-4 meses Me volví Me volví a Arguiniquín Y Preferiblemente Era Hacer el trayecto En Guagua Que vivir En Las Palmas Pero por eso mismo Al final Por ese Sentimiento de arraigo Con la familia Con tu Al final Grupo de amigos Y de amigas De toda la vida Entonces Al final Pues Barrió mucho para la casa Y decidí hacer el trayecto En Guagua Y de venida Todos los días De lunes a viernes Una vez que dejo La carrera de derecho Me matriculo En integración social Y bueno Sigo residiendo En Arguiniquín Y la ventaja En esta ocasión Es que La manera De efectuar estos estudios De manera semipresencial Que quieras o no Se da Un aire Un respiro A la hora de tener Que desplazarte solamente Una vez por semana A Las Palmas Y no todos los días Por lo cual Si eres Quizás una manera más cómoda Y se agradece Pues hacerlo De esta manera Nunca he tenido La oportunidad De trabajar En aquello que he estudiado Si es verdad Que hice las prácticas Pero al fin y al cabo Son prácticas Pero no No he trabajado En aquello que he estudiado Pero bueno No se pierde la esperanza Siempre Yo creo que Es lo único que hay que perder Y en algún momento Se dará la oportunidad Estoy seguro Pues La carrera universitaria Que yo estudié Fue trabajo social Y la estudié Bueno la cursé En la Universidad De Las Palmas En Tafira La ULPGC Pues la carrera Que a mí me hubiera gustado Estudiar Era psicología Y no la estudié Por el simple hecho De irme fuera Que no me gustaba La idea De quedarme sola O de conocer Gente nueva O sitios nuevos A ver No es que no me guste Pero me da miedo Una vez terminé La carrera Pues yo Yo hacía trabajo De media jornada A lo mejor Limpiando O en supermercados Y por último Que estoy Ahora actualmente Mi trabajo es Estoy trabajando En el SPAR Y sigo Activa todavía Pues yo todavía No he renunciado A la idea De estudiar psicología Porque es algo Que me gusta Y siempre me ha gustado Y como siempre Lo he tenido presente Y yo fui Prácticamente A la carrera De trabajo social Porque era como Una rama de psicología Pues todavía Me gustaría seguir Indagando En ese tema Primaria La estudié En Beneguera Hasta segundo De primaria Después ya pasé Para terminar Primaria Y estudiar la ESO En el Pueblo de Mogán Y ya luego Finalmente Bachillerato Lo estudié En el Instituto Alguien A la hora De plantearme Que instituto Escogía para estudiar Me tanteé Varias opciones Entre ellas Estudiar en las palomas Porque me llamaban Mucho la atención En los institutos De esa zona Y también las palmas Porque suponía Como una independencia De mi casa Pero sí es verdad Que al ser De un pueblo Como Beneguera Y estar tan Unida a mi familia Como que me veía Que era un paso Muy grande Entonces al final Decidí Ir al Guinea Estudié En la Universidad De Salamanca Y estudié Grado En Trabajo Social Sí, mi familia Me dio libertad Para estudiar Lo que yo quisiera Porque al final Ellos me dijeron Que hiciera algo De provecho Que no me quedara En no hacer nada Entonces no me Marcaron un camino Simplemente me dijeron Haz algo Estudia algo Y de lo que tú quieras La Universidad De una persona De una persona Que viene de Las Palmas Uno que viene De Galdar Uno que es De Aldaz San Nicolás Entonces yo creo Que te enriquece Demasiado El conocer Un nuevo círculo social Con gente De todas partes De la isla Pues la verdad Pasando Y a empatizar Mucho Con los problemas De la gente Para mí Trabajar en Mogán Significa Poder devolver A las personas Que en toda mi vida Me han dado algo Pues poder devolverles Algo Que ellos mismos Me dieron a mí Incluso Sobre todo Por ser personas mayores Porque al final Para mí Yo siempre he tenido Muy buen vínculo Con las personas mayores Y poder darles Pues algo Que necesitan O que pueda Sentir Que les mejora Un poquito Su día O su vida Pues para mí Es algo maravilloso Yo vivía En Mogán Casco En el pueblo Y fui a estudiar El bachillerato Al Instituto Del Tamara En Maspaloma Y decidimos No seguir En el municipio De Mogán Estudiando En Arguineguín Pues porque En esa época El Instituto Tenía muy mala fama Entonces Nuestro grupo De amigos Nos pusimos De acuerdo Y probamos Suerte en Maspalomas Nos cogieron A todos En el mismo Instituto Y ahí seguimos Pues las familias Se pusieron De acuerdo Todos nuestros padres Para alquilar Una abogua privada Y todas las mañanas Íbamos Hasta Maspalomas Pasaba por Por Arguineguín Y a la vuelta Pues también Pasaba por El otro instituto Pues estudié Turismo Mi hermano Ya estaba metido En el sector Y era la única Carrera Que me llamaba La atención Así que me lancé Yo estudié Bachillerato En el IES Támara En Maspalomas Porque antes No teníamos Facilidades Con las guaguas Para poder ir A estudiar Fuera Y tenía la facilidad De quedarme en casa De un familiar Para poder estudiar Cerca Luego Con el tiempo Los alumnos Nos reunimos Y contratamos Un servicio De guagua privado Que pagaban Cada uno De los padres Mensualmente Para poder acceder Desde Mogán Hasta la puerta Del instituto Hice el bachiller De ciencias sociales Porque cuando Comencé Cuando tuve que tomar La decisión No tenía las ideas Muy claras Y me resultaba El término Más intermedio No era ni todo Muy científico Ni todo muy Literatura Por lo que tomé Esa decisión Estudié En la Universidad De Las Palmas De Gran Canaria El grado En turismo Y como vivíamos Un poco lejos Me cogí un piso En Las Palmas Compartido Con mis amigos También de aquí De Mogán Normalmente Bajábamos En guagua Desde Las Palmas A Mogán Y subíamos en guagua Pero cuando Comenzamos a sacarnos El carnet Pues ya íbamos Haciendo turnos Y compartíamos Los coches Estudié El grado En turismo Principalmente Porque tenía Una prima Metida en el sector Y me lo recomendó Mucho Porque al final Es lo que normalmente Te recomiendan Al ser el sector Principal De nuestras islas En general El motor económico Y como no tenía Las ideas muy claras Tomé esa decisión Al final También me resultaba Una carrera Con un abanico Muy amplio De posibilidades Que si no me quería Dedicar 100% Al sector hotelero Puedo tener A día de hoy Más oportunidades Mi primer trabajo Fue de camarera De restaurante Y de buffet Pero poco a poco Me fueron compaginando Con la recepción Del spa Y la recepción Principal del hotel Hasta que a día de hoy Trabajo únicamente Como recepcionista En un hotel De tres estrellas En playa del inglés Lo que yo aprendí De inglés En la escuela Pues no fue mucho O sea Era un nivel Muy bajo Considero Tanto aquí En el En el Mogán En la ESO Como en Bachillerato Así que Tuve que buscarme La vida Por mi parte Y siempre fui Yendo a clases De inglés Sí Uno de los Cuatrimestres Solo aprobamos Cuatro o cinco Personas La asignatura De inglés Porque en general El nivel Era muy bajo Y No La verdad Que había personas Que no ponían Mucho empeño Al idioma Para trabajar Como recepcionista Los idiomas Son fundamentales Y El inglés O los idiomas Que se imparten En la educación Pública Por lo general No son Del todo buenos Y yo por ejemplo Tuve que necesitar Refuerzos Más allá De lo que estudié En el colegio Y en los institutos Me gustaría Seguir formándome Porque Quiero seguir Prosperando Profesionalmente A día de hoy Sigo estudiando Estoy haciendo Un máster En dirección Internacional Hotelera Y de ocio Pero Quiero seguir Especializándome En algunos ámbitos Del sector Que a día de hoy No los tengo muy claros Pero Lo haré Desde mi experiencia De formadora Creo que es más importante Trabajar las habilidades sociales En los seres humanos Volver a trabajar Los valores De las personas Que el contenido Un alumno Cuando está motivado Le puede dar Matemáticas Lengua Física y química Que va a absorber Más rápido Un alumno Que está desmotivado Y que tampoco sabe Ni tiene las herramientas Difícilmente Va a conseguir Alcanzar su objetivo Aparte de eso Podemos ser Grandes Lingüistas Grandes matemáticos Dedicarnos A lo que queramos Pero Si no somos Grandes personas Creo Que no vamos a conseguir Tener nuestro propósito De vida O alcanzar nuestro propósito De vida Porque creo que va a unir Yo creo Que nosotros Los jóvenes En Mogán Bueno Jóvenes y no tan jóvenes Ya Aún no somos Del todo conscientes De ello Yo creo que Sigue habiendo Una necesidad Y una falta De educación En ese sentido De realmente Tener Ese Esa vocación Y esa ganas De aprender Un idioma Porque Sí Siempre nos dicen Porque al final Está muy arraigado Que tienes que estudiar A mí de niño Siempre me decían Estudia Para que llegues Algo Aprende idioma Bueno En mi caso Sí Pero en otros casos Yo sabía que decían Siempre estudiar Siempre era importante Ir a la universidad Y estudiar algo Lo que sea Pero el tema De idiomas Nunca realmente Se le dio La importancia Que tiene Mis padres De toda la vida Hostelería Mi padre En este caso Cocinero Y mi madre Camarola de piso Yo tenía claro Que yo por lo menos Personalmente No quería eso Y además Ellos me lo inculcaron La hostelería Es decir Es una profesión Por supuesto Muy bonita Pero muy agotadora Y quema muchísimo Llegan tus padres Agotados O yo por ejemplo En el caso de mi padre Al que prácticamente No podía No podía verlo No podía compartir tiempo Porque salía por la mañana Y no llegaba hasta por la noche A las 11 y las 12 Y mi madre cuando te llegaba Te llegaba a las 5 de la tarde Cansadísima Por la hostelería Porque la cámara de piso Es la verdad Que son profesiones Muy duras Entonces ellos Tenían claro Que querían que estudiara Y hicieron un esfuerzo brutal Por estudiar Hasta el punto Y pongo con una anécdota Como yo suspendía Un examen Yo no veía ni la ventana Porque me llevaba un arresto Entonces Creo Que tenían tan claro Que yo estudiara Que desde un principio Me motivaron Y a día de hoy Si es por mí Seguiría estudiando Y bueno Pues eso Somos 5 hermanos Y yo Siempre digo Que hoy Soy lo que soy No solamente gracias Al trabajo Incansable De mis padres Sino también Al trabajo agotador Te diría también De mis hermanos De mis hermanas Y de mi hermano Porque Ellos siempre me decían Ay que me emociono Ellos siempre me han dicho Que Lógicamente pues Trabajaron Para tirar para adelante Pero yo siempre Sentí Y sabía que existía Ese apoyo Entonces Gracias A mi familia Yo estoy donde estoy Gracias A escamar Tanto pescado A ir a recoger Tantos pescados De madrugada A un muelle O a otro Yo también los escamé Porque Mi familia Quería que supiera De dónde salía Todo lo que Conseguíamos Y no era Precisamente fácil Así que Yo como digo Si brillo No es purpurina Son escamitas De las que estoy Muy orgullosa La gente Tiene que estar Obligada a estudiar Yo invito A que la gente estudie Pero no quiero Que confundan El estudio Con el mero hecho De tener que ir A la universidad Es decir Que en aquellos Que les guste En ese campo Que hayan elegido En ese campo Que les apasione Intenten ser los mejores Me gustaría acabar Mi vida laboral En Gran Canaria Seguro Más a la fundadora De Nemo Le he dicho Que mi ilusión Sería montar Una fundación Nemo aquí Porque al final Uno es O sea Que yo haya progresado Tanto Fuera de aquí Nadie es profeta De su tierra Pero a mí me gustaría ¿No? Algún día Montar la fundación Nemo aquí Porque De vuelvo Esa Esa niña es bonita Esa No Esa Todo lo que me Lo que me dio Mogán Y lo que me sigue dando ¿No? Pero me haría un montón De ilusión Montar una fundación Nemo aquí Además en el municipio Esto ya lo he hablado Mil veces Y la fundadora De Nemo Que se llama Leonor Félix Aparte de Somos Somos amigos Y le digo Leo Ella es menorquina Aunque su marido Es mayorquín Le digo Leo Ya hemos montado Menorca Por ti La siguiente Tiene que ser Gran Canaria Por mí Y bueno Afortunadamente Vinter tiene vuelo directo Son tres horitas Nada más Lo que en aquella época Tardaba de ir aquí Tres o cuatro horas O sea que Ahora tengo más paciencia Que antes seguro Y Y estaría bonito Estaría bonito De volver De volver a Mogán Lo que me dio En su momento Pues Trabajar aquí En el centro de mayores En mi municipio Para mí es satisfactorio Porque Estoy en contacto Con gente Que aunque es verdad Que la La diferencia de edad Es considerable A mí no me lo parece En el sentido De las relaciones Entre Entre ellos y yo Son coloquiales Son De convivencia Más que de trabajo Y Me gusta porque Los conozco a la mayoría Y si no los conozco A ellos directamente Pues conozco a su entorno Y Eso me reporta Positividad En la parte humana Mi trabajo actual Soy trabajadora social En el ayuntamiento De Mogán Estoy en el área De información Y orientación Es la primera puerta De acceso Cuando una persona Acude a servicios sociales Y la verdad Que muy orgullosa De al final Poder haber trabajado Y estar trabajando En mi municipio Porque al final Es donde has nacido Te has criado Y poder prestar Tus servicios Al resto De De los vecinos Pues La verdad Que es un orgullo El que vive Mogán Y no estudia Porque no quiere Es una realidad Es decir A día de hoy Con toda la tecnología Nuestro servicio Que prácticamente Ni te tienes que desplazar A ningún aula Ni siquiera A la ciudad De Las Palmas De Gran Canaria Sino hacerlo online Desde casa Pues Está clarísimo El que no estudia Porque no quiere Porque oferta Muchísima De la que La que hay Tanto en formación Profesional Como universitaria Entonces Lo que siempre digo El que no estudia Es porque No le interesa estudiar Que aprovecharan Todas las oportunidades Yo a los agentes De ahora Les diría Que aprovecharan Todas las oportunidades Que tienen Hay alguna Si no Siempre hay alguna Algo que te gusta Algo De todo lo que tienes Que lo miren Que busquen Que seguro Que encuentran Algo Que esté adaptado A sus gustos A sus necesidades Seguro Y que Que lo aprovechen Es una pena Que con tantas posibilidades Haya gente Que no tiene nada Y no por tener Sino por buscar Una vida mejor Y además Les diría Que salieran Que no tuvieran miedo A salir A irse A Ir a otros países A explorar Otros sitios Que son jóvenes Que si luego No les gusta No pasa nada Siempre hay Siempre hay Mogan Hasta aquí Para volver Y para Volver otra vez A empezar Si hay algo Que Pues que Aquello que tú pensabas Que Que era No fue Pues No importa Sin embargo Sin embargo El instituto Fue el trampolín Para llegar La gente A la universidad Hoy día Es para mí Y para nosotros Para todo El colectivo De maestros Y maestras Un orgullo El oír frases Como Mi hijo El arquitecto Mi hija Que trabaja En el hospital Ni el otro Que es abogado Es una satisfacción Y yo hoy día Mogan tiene Gracias al instituto El mayor potencial Educativo Existente Dentro de la historia De Mogan Hoy día No estudia El que no quiere Hoy día Cualquier alumno Tiene la posibilidad De llegar a una universidad Y también tenemos La universidad De Las Palmas Que antes Tampoco existía Y Es un orgullo El pensar Que Que eso ha sido Un enorme esfuerzo De muchísima gente De montones De maestros De licenciados De políticos También Porque El instituto Se gestionó Desde la política Y Y es lo que tenemos Hoy día Hoy día Vivir en Mogan No es ningún impedimento Para que nadie estudie No es ningún impedimento Y simplemente estudie Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.